Sin rastro de Sarlín, Alberto de Mónaco realiza en soledad su tradicional saludo de cumpleaños. La princesa Sarlín ya está en Mónaco. Al menos así se ha comunicado desde el Palacio Monegasco este fin de semana, asegurando que la mujer del príncipe Alberto se ha reunido felizmente con su familia y sus seres queridos. Después de casi nueve meses en Sudáfrica, y cuatro en la exclusiva clínica de Suiza donde se estaba recuperando de su fatiga física y emocional, la exanadadora no podía regresar en mejor momento, el cumpleaños de su marido. Sin embargo, por el momento no hay imágenes de Sarlín desde su supuesta vuelta, algo que sí ocurrió prácticamente de inmediato cuando aterrizó desde Sudáfrica. Un detalle muy extraño teniendo en cuenta además que el príncipe Alberto ha realizado este lunes el tradicional saludo de cumpleaños desde uno de los balcones de Palacio. El soberano se ha asomado solo, sin Sarlín y sin sus hijos, a escuchar el homenaje sorpresa preparado por la orquesta de carabineros del príncipe que interpretó el cumpleaños feliz durante el cambio de guardia. Un momento que en ocasiones anteriores sí ha compartido con su familia. Todo apunta a que, tal y como se anunciaba en el comunicado firmado por los príncipes de Mónaco, la sudafricana continúa débil y recuperándose en casa, por lo que estará lejos de los medios de comunicación durante un tiempo más. Sarlín continuará ahora su convalescencia en el principado, con su esposo e hijos a su lado. Las próximas semanas deberían permitir que fortaleciera aún más su salud, antes de reanudar gradualmente sus deberes y compromisos oficiales. A pesar de las explicaciones que aseguran que Sarlín regresará poco a poco a la vida pública, se ha producido una extraña situación que no deja de sorprender por el mínimo esfuerzo que la princesa habría tenido que hacer en una aparición de apenas unos segundos junto a su marido. Una señal de vida muy necesaria para los monegascos, y para paliar los constantes rumores sobre la princesa y su estado que invaden desde hace meses tanto los medios nacionales como los internacionales. La señal de vida muy necesaria para los medios nacionales como los medios nacionales como los medios nacionales como los medios nacionales como los medios nacionales. La señal de vida muy necesaria para los medios nacionales como los medios nacionales. La señal de vida muy necesaria para los medios nacionales como los medios nacionales como los medios nacionales. La señal de vida muy necesaria para los medios nacionales como los medios nacionales como los medios nacionales. La señal de vida muy necesaria para los medios nacionales como los medios nacionales. La señal de vida muy necesaria para los medios nacionales como los medios nacionales. La señal de vida muy necesaria para los medios nacionales como los medios nacionales. La señal de vida muy necesaria para los medios nacionales como los medios nacionales. La señal de vida muy necesaria para los medios nacionales. Gracias por ver el video.